Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo hoy hoy estoy acá con Ricardo Bruce Ricardo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos, saludos a todos por allá Mira, te voy a hacer una dinámica rápida, no te la hago solo a ti, te la hago a todos los actores de doblaje Te voy a mencionar a tus personajes y si no te acuerdes de tu personaje, me dices paso Si te acuerdas puedes decir, hola soy este personaje o una frase que te acuerdes Ah, ok, hay, hemos hecho bien muchísimo A ver, vamos con los de Dragon Ball, Cell Cell, así como están estúpidos seres humanos, pronto van a ser absorbidos por mi poder y así seré perfecto Brawling Ah, no cabe duda de que la basura siempre será basura Mr. Satan Mr. Satan, yo soy el maestro, el único, el increíble, el maestro de las artes marciales y voy a acabar con todos Cooler Cooler, así que tú quieres ser el próximo, ten cuidado Goku porque vas a saber de mí Bueno, vámonos con Buo de Winnie the Pooh Ay, sí Buo, una cosa muy importante, siempre deben leer, leer muchísimos libros, ese es mi mejor consejo Buo Ese lo compartiste con el Colmenero, ¿no? Con el Colmenero, lo hacía al principio, sí Crush, tenemos Crush, tenemos Ah, de repente vimos que hiciste wow y luego hiciste wow y luego nosotros hicimos wow, suave El Abobinable de las Nieves de Monster Inc Bienvenidos al Himalaya Ah, abobinable, puedes creerlo, abobinable yo, más bien debería ser el amable o el adorable hombre de las nieves Lo puedo hacer Widow de Open Season Ah, bien, perfecto, es el italiano, que anda, ustedes están perdiendo el tiempo, no deberían de hacerlo, pero en fin, tengo que aguantar a estos idiotas Capitán Tipoles, Star Wars Uy, ese habla normal, no me acuerdo que dice, que parece, dice, bueno, normalito Este, Orich, Orichumaru de Naruto, no te acuerdas Espejo mágico en el show de ratón, ¿te acuerdas? The House of Mouse Ay, solo hay, ¿cómo decías? Es que me recordé, ah, sí, ¿quién era más bella? En verdad que eres bella, pero hay una reina más bella que tú su nombre es Lanca Nieves Patrick de Vacas Vaqueras Barry Ah, me fue arrozos muchísimo Este marcó muchas infancias fue Los perros van al cielo Eras Charlie Hablaba normal, hablaba muy normal con mi voz No me acuerdo que frase tenía La verdad, porque este lo hice hace Este juego lo he jugado Bastante, me encanta Y veo que también es la voz De Epic en Mickey 2 De un videojuego La de la voz del páramo Me estoy enterando ahora También hacías frases en Comedy Central Ah, en Comedy Central Venga, Comedy Central Como decía, Comedy Central La diversión está aquí en Comedy Central Ya me lo quitaron ¿Cuál es lo mejor de tu trabajo De ser actor de doblaje? Me divierto mucho haciendo muchos personajes Porque si me gusta a mí hacer muchas voces El abominable de este Entonces cada uno tiene su propia personalidad Y eso me gusta mucho Yo prefiero más que tener una sola voz Tener varias ¿Alguna vez has tenido la complicación Con algún personaje? Con Broly Que sudé para esta película La que acaba de salir Sudé ese Broly Gritó media película Como una hora Terminé todo afórico ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues no Un saludo a todos Un abrazo Y ojalá que de pronto nos conozcamos Ahí vamos a estar saliendo A diferentes puntos de la República Y a otros países también Entonces estén pendientes De lo que hayas informado Estoy en Facebook Y en Instagram Como Ricardo Bruce Doblaje Ahí me pueden buscar Para enterarse De dónde voy a andar ¿Y si te gusta tu trabajo? Sí, me encanta Por supuesto Bueno, pues A ver Ah, ya se me olvidó Ah, tu personaje favorito Mi personaje favorito Este, no sé Son muchos Me cae muy bien Mira, la verdad es que De Dragon Ball Me encanta Mr. Satan Porque eso me hace muy divertido Porque es un ridículo De lo peor Pero bueno Salvo al mundo Entonces es importante Y Grosh Me encanta también La tortuga creadora De Cristina Está pachecona Bueno, pues eso fue todo La verdad Muchas gracias a Tsunami A Gretel Y a todos Y a Ricardo Bruce Claro Síganme en sus redes sociales Suscribanse Nos vemos en la próxima Hasta luego Vemos